Mua, mua, mua Mua, mua, mua Mua, chiquititin, chiquititin Mua, mua, mua Venga, venga Venga, venga Venga, te sientas tú A ver Sit, sit, sit Sit, sit, sit Sientas tú Uy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puja de culete poquito! ¡Sit! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay la carita! ¡A ver la carita! ¡A ver la carita! Anda un poquito con el A ver ¡Pes! ¡Qué bueno! ¡Hola! 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 ¡Sit! 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 ¡Muy bien! Voy a coger un poquito en brazos ¡Guapa! A ver la carita Que le veamos la carita de guapo que tiene ¡Hola cariño! ¡Hola chicochete! No tengo chuche, no tengo chuche ¡Hola! A ver los chicochillos A ver, pero te estoy comiendo ¡Ay! ¡Ay un chicochito! ¿Se ve? ¡No! Bueno, déjale que no quiere ¡Ay, ay, ay! ¡Ay su rabito! ¡Ay su rabito! ¡Ay su rabito! ¡Ay su rabito! Bájalo, bájalo Bueno ¡Adiós! 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 ¡Adiós cariño! ¡Chus! ¡Chus! ¡Chus, chus, chus, chus! Chau, 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 chau.